Bien, pues, tras habernos dado dos noticias muy importantes acerca de los residentes que pueden, pues, conseguir las visas para sus hijos y sus esposos, ya no solo los ciudadanos, esto queda claro, analicen el pasado segmento, y también para otros seres humanos, como lo dice la abogada, como son quienes no son heterosexuales o se consideran, pues, dentro del ámbito de los gays y de las lesbianas, entonces, en este segmento de la diversidad, digámoslo de esta manera, que también, pues, pueden aprovechar estas nuevas leyes que les permiten a ellos casarse y arreglar también como parejas, aprovechar, precisamente, que puedan tener sus documentos quienes no lo tienen, teniendo un esposo, una esposa, o algo así, por el estilo, como ya es permitido después de la resolución por parte de la Suprema Corte de Justicia. Ahora, las recomendaciones, después de haber hecho el análisis también por parte de la abogada Emilia Bañuelos, acerca de la aprobación por parte del Senado, pero su rechazo dentro de la Cámara de Representantes y las expectativas que hay en una dificultad para aprobarse definitivamente una reforma migratoria. Las recomendaciones en este segmento, Emilia. Bueno, primeramente, déjenme decirles que, obviamente, necesitamos una reforma migratoria. Necesitamos trabajar en eso y que la gente siga adelante y siga peleando por eso. Pero, antes de que llegue la reforma, también hay muchas cosas que usted puede hacer y que debe de hacer. Primeramente, si tú eres residente o usted es residente, tienen que hacerse ciudadanos, porque al hacerse ciudadanos, ustedes ya pueden meter aplicaciones para sus familiares. Les habíamos mencionado anteriormente de que si hay una reforma, pensamos que van a eliminar categorías. Y una de las categorías que van a eliminar de poder sobreter la petición familiar va a ser a los hermanos de ciudadanos. Y también van a eliminar a los hijos mayores de 30 años casados. Entonces, eso significa que si ustedes meten aplicación antes de que haya una reforma o antes de que pase cualquier ley, ya están metidos sus aplicaciones, ya están protegidos por esa ley. Entonces, no importa lo que suceda en el futuro. Y eso es lo que le llaman la petición familiar, la protección familiar, ¿no? Porque, básicamente, si tú metes aplicación por tu familiar, lo segundo, si pasa una reforma, por eso es que se pueden preparar para la reforma, es de que esas personas que están esperando, esa línea de espera no deben de pasar más de 5 años. O sea, de que van a dar visas disponibles, pero no van a tomar más de 5 años para arreglar. Entonces, si hay una reforma y ya metes aplicación, estás protegido, primeramente. Y, segundamente, es de que vas a arreglar dentro de 5 años a tu familiar. Que ahorita, a un hijo mayor de 21, le está tomando más de 20 años para arreglar. Entonces, esos son los cambios de que necesitamos una reforma. Pero mientras, ustedes pueden estar haciendo sus ciudadanos y metiendo las peticiones para todos sus familiares. Recuerden, cuando ustedes son residentes, le pueden meter aplicación a su esposa y a sus hijos solteros. Y cuando ya sean ciudadanos, ustedes pueden meter la aplicación a su mamá y a su papá. Le pueden meter aplicación a su esposa y a sus hijos, no importa si son solteros o casados, y a sus hermanos. Entonces, si ustedes se pueden hacer ciudadanos en los siguientes 4 o 5 meses y hay una reforma, van a proteger a sus familiares, incluyendo a sus hermanos, aunque después la ley cambie. Ese es un punto muy, muy importante de que yo pienso que la gente no está capturando porque no están metiendo las aplicaciones por sus familiares. Metan su solicitud, la I-130, cuesta 420 dólares. Lo que cobra el abogado es diferente, pero por lo mínimo yo diría como unos mil dólares les va a costar para meter esa solicitud, pero tan protegidos y estar dentro para si hay una reforma, van a ser los primeros en arreglar. Entonces, esa es una de las recomendaciones. Que se hagan ciudadanos, que metan las aplicaciones por sus familiares, los que puedan meter aplicaciones por sus familiares. Lo siempre he dicho, los Dreamers, metan su solicitud, no esperen que haya una reforma. Les va a... hay una manera de que si ustedes ya tienen acción diferida, les puedo asegurar que el proceso va a ser mucho más rápido para que ustedes aprovechen cualquier cosa que venga dentro de la reforma. Entonces, si no han aplicado por acción diferida, les recomiendo que metan aplicación por acción diferida. Y es muy, muy importante la recomendación también, es que si ustedes son residentes y tienen su esposa y sus hijos, aquí o en cualquier parte de México, consulten con su abogado lo más rápido posible para ver si pueden aprovechar lo que está sucediendo con el boletín de visas que se movieron y hay números disponibles para todos los esposos de residentes y también los hijos de residentes menores de 21 años de edad. Esas son tres cosas increíbles, además de lo que está pasando, Luis, con la SB 1070 y con todo el escándalo de todo lo que está sucediendo. Ahorita, casi antes, al año pasado, los últimos cinco años, existieron nosotros en Florence, en Illinois. Íbamos a Florence, en Illinois, para sacar gente de bajo defianza, lo que sea. Eso ha cambiado. Ahora, la oficina de migración, ICE, está soltando a la gente aquí en los Estados Unidos. Primero, van a querer que ustedes firmen su salida voluntaria. Y si ustedes firman, para los ocho están en hogares. Pero si ustedes no firman su salida voluntaria, los van a dejar aquí en los Estados Unidos. Eso es muy, muy importante. Es un cambio increíble porque si ustedes no firman su salida voluntaria, si ustedes no ceden sus derechos, la oficina de migración los suelta en Phoenix, Arizona, antes de las seis de la tarde. Obviamente, si tienen un caso criminal, una deportación anterior, o que ya fueron deportados en el pasado, ellos van a llevarlos a Florence o a Illinois. Entonces, pero ahorita, la oficina de migración es muy raro que no suelten a la gente bajo su propia palabra. Especialmente cuando nos para la policía injustamente y legalmente porque no se ha cometido ningún crimen. Entonces, eso aprovechen aquí en lo que está sucediendo. Y lo más importante es que ustedes sepan que tienen derechos y que no deben de firmar su salida voluntaria y que deben de pelear su caso aquí en los Estados Unidos, mientras que hay una reforma. Obviamente, el pleito se trata de aquí enfocar, hay que mantener el enfoque en la reforma migratoria. Entonces, esas son mis recomendaciones. Por el momento, si los agarra policía, es muy importante que ustedes cooperen con ellos, presenten su identificación, pero no digan nada sobre su estatus legal aquí en los Estados Unidos. Si le preguntan por papeles, si le preguntan si están aquí legalmente, tome el nombre del oficial y hay que reportar eso para que paren eso, porque no pueden pedir papeles. Pueden pedir licencia o tu identificación. Todo el mundo tiene que identificarse. Es por eso que es muy importante traer ya sea el pasaporte o la matrícula consular. Pero si no traen nada, pues te van a llevar para adentro. Pero eso es mi recomendación muy importante para ustedes, que hay ciertas cosas que están cambiando y son cosas positivas. Necesitamos una reforma, pero mientras, hay que prepararse. Y eso es lo que yo recomiendo para la gente que nos está escuchando. Meten aplicaciones para la ciudadanía. Meten aplicaciones para sus familiares. Y muy importante, muy importante que los streamers metan sus aplicaciones. Los esposos de los ciudadanos, pues no tienen que preocuparse porque tal perdón provisional. Ya pueden hacer el perdón. Hice a México por un par de días y ya tenemos los primeros perdones. Luis, que se me lo dice, es que ya los primeros perdones para los esposos de los ciudadanos ya hemos tenido varios aprobados aquí en nuestra oficina y fue muy poco tiempo. Así que esas personas van a poder estar en México para diciembre con su residencia permanente. Entonces, es una cosa increíble. Hay cosas positivas que están pasando aquí en referencia a la área de migración. Pero necesitamos la reforma. Hay que no quitar el ojo en eso. Pero básicamente ustedes pueden hacer. Hay muchas cosas positivas. Yo como abogada de 20 años no he visto esas cosas fenomenales que han pasado. Aún sin la reforma. Aún sin la reforma. Y básicamente es el momento ahorita de ir con su abogado o su consejero y preguntarle qué hay nuevo para mí. Y yo recomiendo a toda la gente que tenemos las juntas los jueves aquí en la oficina de las 5 y media a las 6 y media que son completamente gratis. La gente viene. Yo hablo con ellos. Les contesto sus preguntas, pero deben ustedes decir, hey, de mi caso, qué es lo que se puede hacer o qué es lo que es mi situación. Para de esa manera estar bien informado porque eso es lo más importante. Perfecto, Emilia. Pues muchas gracias aquí nuevamente en este videoreportaje acerca de los análisis de la reforma migratoria y todos los temas acerca también de las nuevas normas implementadas por el gobierno de los Estados Unidos a través del servicio de migración. Te agradecemos todos aquí en este foro en el cual estamos acostumbrándonos ya junto con los que están en las redes sociales como en el Facebook, en el YouTube, en el Twitter y todas las redes sabidas y por haber, como les digo, y por supuesto en GoCampeones y Revista Arizona.com también con tus páginas. Danos tu correo electrónico, el número de teléfono, repítelo dos veces y el domicilio. Primeramente el teléfono de la oficina 602-841-4100, 602-841-4100, la dirección estamos por la 27 avenida y la Glendale, 6816 Norte 27 Avenida, estamos por la 27 y avenida al sur de la Glendale, está la oficina. Y terceramente pueden mandar ustedes un email, estamos en el Facebook, trato de contestar cuando puedo, también tenemos el email de Emilia, emiliabañuelos.com y eso normalmente lo veo todo el tiempo, trato de responder dentro de 24 horas, también tenemos los webpages y el Facebook y pues realmente cuando ustedes quieran pueden llamar y hacer preguntas y trato de contestarles dentro de 24 horas, pero lo más importante es, les agradezco que ustedes estén escuchando sus videos, para mí es muy muy importante que ustedes estén atentos y estén aprendiendo, ojalá que eso les sirva a ustedes para poder seguir adelante aquí, porque ese es nuestro país, su casa está aquí y su familia está aquí y hay que seguir luchando por una reforma y pero mientras también hay que preparar. Ok, pues su servidor amigo de siempre, Luis Lim, de aquí en Phoenix, Arizona, a través de GoCampeones.com y Revista Arizona.com. Muchas gracias, seguimos adelante en esta lucha y hasta la próxima en estos meses, estas semanas, que vamos a estar muy atentos en lo que ocurra en la Cámara de Representantes sobre la Reforma Migratoria. Y saludos a todos nuestros amigos Dreamers, a los soñadores.